Eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento tu presencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios tu sabor a mí Cruzaré viviendo océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te di Nunca más tendré Que amor pues con tu amor volví a nacer Y a revivir Volaré por ti A un mundo donde beba solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien Océanos más profundos Océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más Nunca más tendré Temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán Para mí Para mí Por mí Jamás se irá La magia de sentir O aliento sobre mí Volcando mis sentidos Para amar Solos tú Solos tú Mi amor Bailaremos hoy Bailaremos hoy Por mí Por mí Por mí El número Seis Altos